Mañana el 12 de diciembre del año 2014 nos encontramos siempre trabajando a través del programa Navidad del Soy que ya le hemos explicado nosotros de la página Gimotepelindo y queridos siempre buscando cómo llevar un poco de alegría, un poco de felicidad a las personas más necesitadas de nuestro departamento o de cualquier lugar de Nicaragua. Tenemos aquí a don José Martínez González. Don José vive aquí en Gimotepel, tiene 77 años de edad y va a ser una de las personas beneficiadas por ese amor que se emana a través de la página Gimotepelindo y querido y por la donación de un señor que ha querido mantenerse en el anonimato cuyas iniciales son MC. Tenemos aquí pues 12 le vamos a hacer entrega de estos regalitos que le manda este señor que ha tenido la buena voluntad de entregárselo y le traemos un paquete elegante, un paquete hermoso, le traemos azúcar, le traemos bastante, miren, bastantes bolsas de arroz porque usted me dijo de que le gustaba comer arrocito. A veces el señor me contaba de que él cocina un poquito de arroz y con eso come él y su hermano. Ahí tenemos los coches, ahí lo comamos los cuatro. Correcto, entonces con un poquito de arroz que cocina, entonces come él, come su hermano y dos motos que tiene por ahí. También le vamos a entregar a don José una bolsa de frijoles que ya le hemos explicado a ustedes que los frijoles valen más que el oro aquí en Nicaragua. Han cambiado las cosas por lo que pasa a los cielos. Tenemos aquí también espagueti, tenemos galletas, tenemos jabón, porque usted me dijo de que usted lavaba su ropita. Y yo y mi hermano, tenemos la batalla de concreto y los ladrones la robaron. Se le robaron la batalla de concreto y los ladrones, ahí por el Cinecora. Dice que a lo mejor tenemos un tupo estable, le ponemos un tupo estable, ahí ya vamos a la tabla. ¿Tupo estable? Tupo estable. Bueno, ni modo, como que estuvieran en un río. Allá en donde se murió un amor, ahí venden una batalla con prensa en doscientos. ¿Y de dónde agarran los doscientos? ¿Esa es el clavo? Yo le doy cincuenta. Le ofrecen en doscientos y él le da cincuenta, está bueno, hay que negociar de todo. También tenemos aquí, entonces el jabón para que usted la vea su ropita. Tiene aquí salsa de tomate, aceite, jabón para que se pegue una bañadita ahí con aguita fresca en la mañana. Sí, me he hecho mi agua ahí. Ah, bueno, ahí se ve. No hay muelle en el vecino enfrente, pero es cuatro o tres pesos y me meto al baño. Ah, bueno. Como lo conocen a nosotros. Ah, bueno, entonces le da permiso para que se pegue su bañadita. Sí. Queda bien chajín en este diciembre. Le traemos pan, le traemos café negro. ¿Usted ve el café negro? No, no. Bueno, pero ahí se va a ver este café negro. Ahí le va a servir. Porque si se debe beber. Y los chavalomotos también. Ah, ¿cómo? Le traemos también, miren. ¡Vale, Viceria! Dos libras de queso, del mejor queso que hay. Este es el queso chontaleño. Se lo goquen a lo mejor. No lo comemos porque le apoyamos la tropa tan caro. Tiene aquí, miren, queso. Dice que no come pollo tampoco. ¿Y a dónde le vayamos tan caro? ¿Sabes una cosa? Que yo tengo tres días que el dueño de los pollos que hacen pollos, digo, amigo, mamá, el sobre que recogen la gente. Pero lo fue. Entonces, el paso ayer y hoy me da una tamuguita y ya lo acomodamos. O sea, las sobras que dan ahí en la casa del pollo. La gente la deja porque ya nos come. La gente que ya nos quiere, que se llena rápido. Y hoy día, el dueño sí, hombre. Ahora voy a pasar y ayer. Ah, bueno, con eso sí alivianas. Sí, esa es la práctica que comemos. Bueno, pues, por lo menos. Yo me mando un pollo, no, y 35 años. ¿De dónde? Pues, lo menos usted prueba el pollo. Yo no como pollo. Le traemos también aquí. A que sea lo bueno, pero comemos. Bueno, le traemos. Le traemos aquí 20 pesos de tortilla para que se coman también este quesito, que son las dos libras de queso. Le traigo bastante sopa mayo, una caja de sopa mayo. Oye. Yo le voy a mi hermano aquí, le voy a lo alzade, no te vas a comer un chancho. Y voy a ir a él. Al suave. Al suave, la rebusca, sí. Como el chancho, no, con un poquito y lo sello y poquito. Entonces, al suave se lo voy a ir comiendo. ¿Cómo no? Ahí tiene pues don Martínez. ¿Cómo que se llama? José Martínez. Don José Martínez González. Aquí tenemos pues don José, la persona que ha hecho esta donación, está ahí, escuchándolo a través de la cámara. Si tiene algún mensaje que decirle para que él le escuche. Pues yo le rindo la agrega, que yo le pague todo eso. Con ese abogado y esa comida y todo eso me lo saco. Ahora quiere un buen aliviano. Sí. Claro que sí. Este es un regalo navideño que se lo manda Dios hoy. Así es. Este es un regalo de Dios. Este es un regalo de Dios. Este es un regalo de Dios. No, no, no. Doña Chaya se le regala mi gente. O no. Debe que se le regala. Tal vez le regala más adelante. Ahí lo voy a decir a Doña Chaya. Sí. Bueno, ahora va a tener ahí comida. Si acaso le dan ahí, va a tener un buen aliviano. Sí. Muchísimas gracias a las personas que siempre están pendientes de ayudar a las personas más necesitadas. Sí, le agradecemos a la gente que yo les pago. A ver, que no se nos presten ni a usted. A usted en el campo de entre ellos. Pobrecito. Es una frase. Oye, no se va a negar, sí, con este paquete. ¿Ese va a negar? De toda la costa de hoy abajo. Vámonos, yo ya sé dónde está. Yo todo ese paquete que pesa bastante se lo voy a dejar en la moto ahorita, oye. Bueno. No va a tener que cargar nada. Gloria, a él la tenemos en la mesa. Se preocupa en la mesa y poner las cosas ahí. Correcto, para que no se lo coman los ratones. Ah, sí. No, a gente con la gata, el ratón se le regaló y llego. Sí, ve que bandido. No hay ratón, se le lleva la gata. Eso es lo que coman. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre están dando. Y nosotros en este diciembre vamos a seguir apoyando a todas las personas necesitadas. Gracias al apoyo de todas esas personas que están en el exterior, que trabajan fuerte. Y también las que se encuentran aquí dentro de Nicaragua, que quieren donar, aunque sea unas 5 libras de arroz, 5 libras de azúcar, nosotros le hacemos el motetito a la gente y le damos este regalo de Navidad. Así que muchísimas gracias por la donación, gracias por la atención prestada y esperamos seguir con este programa en lo que resta diciembre. Hasta la próxima.